¡Aguántate! ¡Oye! ¡Bum! ¡Oye! Este era el momento en que esta embarcación de la Armada Nacional se impactaba contra la base del puente peatonal que va hacia la isla Santay. No solo que estaban, estaban, las marinas estaban probando las máquinas, los motores y no sé en qué momento se, no les prendió y chocaron nomás, pues no pasó nada mayor, nada, nada. Allí la destructiva no sufrió nada de daño. Intentamos buscar una versión de parte de la Armada Nacional, pero nos respondieron a través de un escrito donde relatan las causas del incidente. Cabe indicar que el suceso ocurrió debido a un desperfecto mecánico en el sistema de propulsión durante la ejecución de protocolos de prueba. Debido a la rápida acción del personal embarcado, el incidente no afectó la capacidad operativa de la unidad, la misma que continuará con el proceso de pruebas respectivas. En el lugar trabajan obreros en la reconstrucción del puente, pero dijeron que solo se trató de un gran susto y que no se registraron personas heridas. Ha sido nada, nada grave por el momento, gracias a Dios no ha pasado nada mayor, estamos todavía sanos y salvos. Este hecho ocurre luego que el 12 de octubre pasado, un buque pesquero derribara parte de su estructura. ¡Cabe! ¡Bécil! Por ahora los trabajos de reconstrucción continúan. Cristian Barzallo, Noticiero 1 ¡Bécil! 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 ¡Bécil!